Llegaste con tu corazón En tu pedazo Tienes que prometérmelo, Sebastián Estoy muy intranquila con Aide Debemos cerciorarnos de lo que está haciendo Mamá, si tanta desconfianza le tienes ¿Por qué no vas y te cercioras tú misma? No, es que yo no puedo aparecer en ese templo ¿No te das cuenta? Prometeme, Sebastián, que cuando ella salga a ver a esa gente de nuevo Tú irás a investigar Está bien, si eso te tranquiliza lo haré Me convertiré en el espía de mi propia hermana Pero no te atormentes, mamá Estoy seguro que no está haciendo nada malo Nosotros queremos ir contigo, tío Sebastián Nosotros también queremos ver qué es lo que hace la tía Aide No, 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 ustedes no van a ninguna parte Y cuidadito con decir una sola palabra a su tía Aide De lo que estamos hablando aquí, ¿eh? Y ya, dejen las colosinas, que nos vamos a casa Y no quiero que me dejen el almuerzo servido ¿Vienes con nosotros, Sebastián? No, mamá, tengo muchas cosas que hacer Te prometo que iré a la iglesia porque hace tiempo que no lo hago Me parece muy bien Porque no podemos alejarnos de Dios Vamos, niños Vamos No sea mala persona, don Hipólito Yo sé que usted puede darme razón de ella Porque quién más que usted puede saber de Panterita Le aseguro, doctor Pantoja, que no sé mucho de ella Ni siquiera sé cómo se llama Porque el contrato lo hice a nombre del grupo musical que la acompaña Por lo menos la dirección o en dónde se está hospedando Porque yo ya he preguntado en todos los hotelitos de Trinidad Y en ninguno está alojada Yo he hecho lo mismo que usted Porque esa muchacha para mí es un misterio Le cuento que nunca le he visto la cara sin el antifaz No le puedo creer, Hipólito Tan misteriosa es esa Panterita Los que sí deben saber mucho de ella son los miembros del grupo musical Especialmente Ricardo y Memo Aguirre Quienes me la presentaron A lo mejor ella está hospedada en la casa de alguno de ellos Entonces me tocará buscarlos Aunque no creo que le digan nada Porque la cuidan demasiado Cuando llega al bar No permiten que nadie se la rime Apenas se mete en el camerino Y le montan guardia en la puerta para que nadie entre Así está la cosa Por Dios, señorita Aide Está dejando esta sala más florida que un jardín ¿De dónde sacó tantas flores? Si supieras el esfuerzo que me costó traerlas Sin que se dieran cuenta anoche Me las regalaron en el Ibiza Blue Después que terminé de cantar No me diga que el público le regaló todo esto Ya estoy comenzando a tener admiradores ¿Cómo te parece? Aunque a decir verdad La mayoría me las envió Dimas Pantoja Dimas el médico ¿Por qué le interesa tanto la panterita? Me tiene loco Hipólito ¡Loco! Lea, le confieso que no puedo dejar de pensar en ella Desde el primer momento en que la vi Quiero hablarle Conocerla en todos sus detalles Ya la quiere conquistar Oiga A Trinidad no puede llegar ninguna forastera Porque enseguida usted le quiere caer encima Solo las forasteras bonitas, le aclaro Bueno Yo no pretendo desanimarlo Pero esta vez no se le va a hacer muy fácil Porque esta Está demasiado protegida Ya veremos qué tan inalcanzable es Porque yo donde pongo el ojo Pongo la bala Y panterita no se me va a escapar por nada del mundo Ya me despertó curiosidad Ahora la voy a encontrar Si se esconda debajo de las piedras Si le regaló todas estas flores Eso quiere decir que el doctor Pantoja también le corresponde Que a él le gusta a usted como a usted le gusta a él No No, Teresa Yo no le gusto A él le gusta a panterita Con su antifaz y su traje de luces Yo como Aidee Blanco No le despierto ni frío ni calor A veces siento que me menosprecia Y hasta que se burla de mí No se confíe A lo mejor él sospecha algo y usted no sabe nada No No sospecha nada Porque en el fondo Dimas Es un tonto Como lo suelen ser los hombres Vedantes y superficiales Pero si él es todas esas cosas ¿Por qué sigue interesada por él? Porque yo también soy una tonta Que se enamora del hombre que menos le conviene De cualquier manera Este juego me eleva la moral Porque me siento más segura de mí misma Sobre todo ahora que sé que cuento Con el apoyo de mi hermano Sí, es que don Sebastián es muy especial Mire que no enojarse con usted Después de descubrirla Más que especial Es el más comprensivo Y más amoroso de los hermanos Un hombre con un gran corazón Y mucha sensibilidad No podía esperar menos de él Música Música Está usted muy bonita hoy, Alicia. No me digas esas cosas. No en un lugar como este. ¿Y por qué no? Me parece el mejor lugar para decirle a una mujer lo que uno siente por ella. No está bien lo que es. Yo no sé si está bien o está mal. Lo que sí sé es que no puedo seguir callando lo que siento porque me traicionaría a mí mismo. Estoy interesado en usted, Alicia. Por amor a Dios. No diga una palabra más. ¿Y por qué callar? ¿Por qué callar? Si cuando no estoy cerca de usted siento que se apodera de mí una ansiedad. Y cuando la tengo cerca... Cuando la tengo cerca siento que la sangre golpea en mis venas y pierdo el control de mis actos. A ver si me cree ahora que estamos en un lugar tan sagrado como este. Usted debe estar en lo que siento. Sí, debo estar en lo que siento. Porque yo mismo no me reconozco. Alicia, le juro que lo que siento por usted... Nunca antes lo había sentido por ninguna mujer. En otras circunstancias me habría callado la boca. Pero tengo que confesárselo. Solo pienso en usted, Alicia.